Juraría que no sé bien lo que quiero Pero sé que moriría si me quedo en la mitad Por eso vuelo a otro sendero Para conocer el mundo de verdad Amo estar de cero así me estoy sintiendo Y aparecen tantos miedos que no me dejan pensar Y tengo sueños de amores nuevos Y me cuesta imaginar lo que tendrá Cambio dolor por libertad Cambio heridas por un sueño que me ayude a continuar Cambio dolor, felicidad Que la suerte sea suerte y no algo quede alcanzar ¿Qué hagamos en el directo? ¿Qué хотите, чтобы me делали прямо en kéfir? Da, kéfir ¿Kéfir, прямо en kéfir? Prima en kéfir Me complace amarte Disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante Tenerte de frente Hacerte sonreír Daría cualquier cosa Por tan primorosa Por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas Déjame quererte Y entre a ti a mí Es que tú Les Citrus 分享 ¿Puedes dar agradecer? Si, ¿qué? ¿Qué es ti a ti a об education? Tú ya, o ya Daría Ya Tlax Tlax Ber parlez Música ¿Qué significa? ¡V это Yakuts Te Yakuts Yakuts Она Кутя А я Холодец Очень приятно познакомиться Я Холодец Я очень люблю фильмы Я тоже люблю фильмы Ты хочешь покушать И блума красивая Очень красивая Ты дождь, я знаю Такая красивая Да СИИ